Muy cerca a este desagüe, ubicado en la intersección de las calles Santo Domingo con Álvarez Tomás, en pleno centro histórico de Arequipa, la gente se agolpó tras hallar este nido de ratas. Esta imagen dio una mala impresión a los transeúntes, sobre todo a turistas que pasaban por este sector de la ciudad. Uno de los roedores intentó salir, y por mala suerte un vecino de esta cuadra lo mató. Posteriormente echaron agua caliente para eliminar a los animales. Esto provocó que uno de ellos escapara generando el temor y más gritos de la gente que curiosamente se acercó a ver a las pequeñas ratas. Este curioso y lamentable hecho debe ser una llamada de atención a las autoridades municipales y CEDAPAR, ya que al parecer descuidaron el mantenimiento adecuado del sistema de desagüe en esta parte de la ciudad. No esperemos que nuevamente proliferen estos animales para generar una mala impresión de Arequipa.